La clave para perder peso está en corregir lo que está causando una mala distribución de energía en tu cuerpo, donde tu cuerpo quiera destinar un exceso de energía a la formación de grasa. No es simplemente por consumir muchas calorías, porque si consumimos muchas calorías pero se utilizan para crear músculo, formar hueso, para que nuestros órganos funcionen mejor o para regular nuestra temperatura corporal, pues no vamos a ganar peso, o tal vez lo ganemos pero de músculo. Pero si por el contrario muchas de esas calorías se van a la formación de grasa, pues vamos a ganar grasa. Y si a pesar de que consumimos poquitas calorías, muchas de ellas se van a la formación de grasa, vamos a tener un problema. ¿Y quién decide a dónde se va a ir toda esta energía o cómo se va a utilizar? Las hormonas. Y son quienes controlan tu metabolismo, que son todos estos procesos que deciden cómo se utiliza la energía en tu cuerpo. Y uno de los principales desbalances hormonales implicados en la mala distribución de energía en nuestro cuerpo es la resistencia a la insulina, que está dada por tener una dieta rica en azúcares y por comer tan seguido, porque eso asegura que constantemente se esté disparando la insulina y que nuestro cuerpo pierda sensibilidad a ella. Lo que va a hacer que ahora nuestro cuerpo necesite producir más insulina para hacer la función que debería de hacer con menos. Y la función más conocida de la insulina es la de regular el azúcar o la glucosa en sangre, pero una función un poco menos conocida es la de almacenar energía en forma de grasa, por lo que a mayores niveles de insulina más grasa vamos a acumular. Y si tenemos resistencia a la insulina y estamos liberando un exceso de insulina, pues estamos con un problema. Cuando únicamente reducimos la cantidad de calorías que consumimos sin cambiar la calidad de los alimentos o el patrón alimenticio, únicamente estamos haciendo que nuestro cuerpo reciba menos energía, pero no necesariamente cambiando cómo la distribuye. Y para corregir esta resistencia a la insulina y para corregir cómo nuestro cuerpo distribuye la energía, necesitamos sensibilizar nuestro cuerpo a la insulina. La práctica que más te va a ayudar a corregir la resistencia a la insulina es el ayuno intermitente, que consiste en alternar periodos de ingesta donde tienes tus comidas con periodos de ayuno. Todo mundo ayuna cuando duerme. El ayuno intermitente simplemente busca extender un poquito más ese periodo de ayuno. Y dejando los azúcares, sobre todo los azúcares refinados, los panes, pastas, harina, refrescos, dulces, vamos a hacer que nuestra insulina ya no se salga más de control. Esto va a cambiar cómo tu cuerpo distribuye la energía y te va a llevar a tu peso ideal. Soy el Dr. Rodrigo Arteaga y sígueme para cuidar mejor tu salud.